Me mudé del barrio La Candelaria, del barrio de los artistas, de la zona colonial de viejas casas techadas con teja de barro y grandes patios empedrados. Una mañana invernal del mes de abril tomé mis escasas pertenencias y me fui a vivir a la pensión de Ismael, en el barrio Las Cruces, un sector venido a menos de caserones destartalados y calles descuidadas cuya antigua decencia había sido reemplazada por una población necesitada y enfermiza. Ladrones, prostitutas, por dioceros, estafadores, travestis y entre ellos una masa anónima a trabajadores pobres y humildes. Llegué a residencias Tokio con una caja de libros, una mochila con algo de ropa adentro, la grabadora y mi bolsa de dormir. Nunca tuve sábanas, sobresábanas, fundas, cobijas o cobertores, solo mi bolsa de dormir que me acompañaba a todas partes, porque en ese entonces no andaba yo por Bogotá, estaba viajando por continentes desconocidos y lejanos, explorando. Me encontraba en realidad en medio de una expedición cuyo destino final desconocía. Me familiaricé con la atmósfera de la pensión rápidamente y Ismael me presentó a su pequeño grupo de amigos. Cauchito, un negro famélico que gracias a una enfermedad en los huesos podía doblarse, arquearse y retorcerse de manera impresionante. Se ganaba la vida haciendo su espectáculo circense en la salida de los cines, y la verdad es que no le iba nada mal. Se decía en el barrio que estaba depositando grandes cantidades de dinero en cuentas bancarias separadas, para un día alargarse del país y hacerse famoso en el extranjero. Cortadito, un enano a quien habían amputado ambas piernas. Se arrastraba por el centro de la ciudad en un carrito de madera, mendigando de calle en calle. Y Lulu, un travesti que se paraba en las noches en la zona de tolerancia a buscar clientes, y que llegaba a veces apaleado y desbaratado como consecuencia de las golpizas que le propinaba la policía. El cuarto integrante era Ismael, que tenía fama de mago, sabio y hechicero, y el quinto era yo, el novelista, el encargado de inmortalizar algún día los nombres del grupo. Lulu solía decirle, quiero aparecer en tus libros, bien linda, elegante, distinguida, con clase y con garbo, como las antiguas actrices de cine. Que no se te olvide, novelista. Ellos estaban convencidos de que yo trabajaba día y noche en una obra maestra, en una novela que me haría famoso y millonaria. Lo cierto era que yo no escribía nada, y que se me pasaban las semanas y los meses metido en los libros de otros, leyendo desaforadamente hasta caer dormido en esas páginas sucias de ediciones baratas y de segunda, que eran las únicas que por aquel entonces podía yo adquirir. A veces la fe de ellos en mí era conmovedora, me aconsejaban, me obsequiaban plumas y bolígrafos costosos, me llevaban cuadernos y hojas especiales para escribir. Y solían aparecerse en mi habitación con libros de poemas, cuentos, novelas o ensayos envueltos en papel regalo con decorosa escrupulosidad. Ellos se despedían siempre con un, bueno, me voy para que pueda seguir trabajando. Y yo me quedaba pensando, si consigo verme en el espejo y tener en esa imagen la mitad de la confianza que ellos tienen en mí, llegaré sin duda a ser un gran escritor. Los domingos en la noche nos reuníamos en el patio interno de la casa, bebíamos unas cuantas cervezas y fumábamos marihuana hasta más allá de la medianoche. En esos encuentros, de manera inevitable, surgían los comentarios a la supuesta gran novela que estaba escribiendo yo. Y entraba Ismael y remataba la conversación. Eso está muy bien, pero lo más importante, lo que debes tener presente, es que hay escritores buenos y escritores hundidos por la gracia. No debes pertenecer a los escritores que escriben para mostrarse, para hacer alarde de su egocentrismo, para alcanzar posiciones de prestigio y de gran reputación. Elige el otro camino, el de los escritores dominados por el misterio, obligados, sometidos al indescifrable poder de las palabras. Hay libros que nos parecen buenos, bien pensados, y hay otros que nos hacen estremecer el cuerpo, que nos permiten un contacto directo con lo inefable. Es lo que sucede con los cantantes de ciertas iglesias. Hay unos que cantan con voces perfectas, impecables, y hay otros en los que se escucha a Dios sus gargantas. Escribe poseído por fuerzas innombrables, intransi, como un médium que ha sido invadido por espíritus, o de lo contrario, ten la honradez de guardar silencio. En esos casos, después de despedirnos, me dirigía a mi habitación y me entraba un remordimiento que me hacía llorar varias horas sobre mi escritor. Se apoderaba de mí una culpa pesada y densa, una sensación de estar traicionando a las únicas personas que habían creído en mí con firmeza y determinación. Me atormentaba a pensar que yo estaba muy por debajo de sus expectativas. ¿Por qué el destino no había puesto en sus caminos a un escritor de verdad, comprometido con su oficio, ingenioso, imaginativo y seguro de sí? Era injusto que me hubieran enviado a mí, un joven anodino e insignificante que jamás iba a poder escribir un solo párrafo memorable jamás. Como he dicho unas páginas atrás, mis ataques habían cesado, y por primera vez en muchos años estaba experimentando un equilibrio interior envidiable, una cierta estabilidad emocional y psíquica, que me permitía compartir con los demás sin miedo, sin ese pánico a tener que abandonar de pronto cualquier compañía para refugiarme por ahí en el primer rincón sombrío y muriento que encontrar. No, ahora de partida con mis amigos sin nervios, tranquilo, en calma, gozando a plenitud de la increíble sensación de ser yo misma. Y no sé si atribuírselo al hecho de estar cumpliendo en la realidad lo que las visiones sugerían, es decir, estar ensayando con mi propia vida una existencia cercana a la marginalidad, la indigencia y la penuria, o creer más bien que mi sanción se debió al hecho de empezar a llevar una vida sexual activa y en la medida de lo posible satisfactoria. Digo en la medida de lo posible porque en esta época que estoy evocando no me interesaba la experiencia afectiva como tal, la búsqueda de un complemento sentimental, sino ejercitarme en el sexo carnal, en la vivencia del placer corporal, en el erotismo de los sentidos. Yo no anhelaba una pareja romántica y dulce con quien ir al altar para luego tener hijos y construir un matrimonio feliz. No, toda mi fuerza, toda mi potencia estaban depositadas en la promesa de llegar a escribir una obra literaria que me dejara satisfecho. Una obra de la que pudiera enorgullecerme, una obra sincera, auténtica, cristalina como un vaso de agua pura. No era de mi interés si los críticos o el público decidían repudiarme y desaprobar mi trabajo. Lo único que me importaba era estar en paz conmigo mismo, estar seguro de que había hecho las cosas bien, de que había exprimido al máximo el jugo creativo que había inyectado en mi cerebro. Y esa obsesión que me acompañaba desde el amanecer hasta el anochecer impedía que yo me distrajese en cuestiones que eran sin duda significativas y relevantes, pero no prioritarias. Familia, hogar, conyugalidad, estabilidad laboral, seguridad económica, comodidad, todo eso llegaría después, algún día, si es que llegaba. Lo fundamental era ir soltando la mano y prepararme para enfrentar la construcción de la obra, porque yo sabía desde el comienzo que esa labor no era un asunto de semanas o de meses, sino de muchos años de entrega y dedicación. En residencias Tokio realicé uno de los aprendizajes más valiosos de mi etapa de formación, la relajación del cuerpo y de la mente, la tonificación del ser para despertar las olvidadas y poderosas facultades de la evidencia. Nos sentábamos con Ismael en el suelo en posición de meditación, sin zapatos, sin relojes, sin collares, sin ningún elemento que apretara o mortificara nuestro cuerpo. Colocábamos entre nosotros una vasija grande y redonda llena de agua, y él me ordenaba, concéntrate en la superficie del agua. De acuerdo, relájate, déjate ir, suelta el cuerpo. Bien, no hay nada a tu alrededor, ni siquiera tú mismo, solo estás presente en la superficie del agua. Deja que el cuerpo desaparezca. Permanecíamos así, en silencio, concentrados entre 40 minutos y una hora. Luego, de manera inexplicable, entraba yo en un torbellino, en una espiral que me tragaba y que me hacía viajar a épocas pasadas y países remotos. Ismael me dijo que desde que me había conocido aquella tarde en las escalinatas del planetario distrital, se había dado cuenta de que yo tenía la segunda visión, la capacidad de viajar en el tiempo y en el espacio. Solo se trataba de enseñarme la técnica, de practicar, de abrir las facultades supranormales que estaban latentes en mí desde los primeros años de mi niñez. No sé si sea cierto o no lo que me dijo, pero lo que sí recuerdo con claridad es que visité parajes lejanos y siglos antiquísimos e inmemorables. Residencias Tokio era un umbral, espacio temporal, una zona de indiscernibilidad de la realidad, un agujero negro, un laberinto que viajaba más allá de las apariencias mundanas, una puerta hacia una dimensión incógnita, oscura e ignorada. De esta manera, bajo las indicaciones de Ismael, fui un lobo de mar llamado Charles Baudeson y naufragué con mi embarcación en la isla de Molocay, la famosa isla de leprosos que tanto temorizó a los marinos del siglo XIX. Fui un espía que siguió a Lázaro después de su resurrección y estuve presente aquella catílica tarde cuando los soldados de Roma crucificaron al Nazareno en las peladas y siniestras montañas del Golgotha. Fui un hombre solitario en una isla abandonada, enviando mensajes al mar en pequeños recipientes de corteza de coco. Estuve preso en Jirerebat en 1919. Intenté fugarme en vano con un monje budista y entre las paredes de esta cárcel tuve el privilegio de conocer a Joseph Conrad. Y fui también un polizonte que logró colarse en la arca de Noy y viajé con los ocho elegidos escondidos en el compartimiento de unos pelicanos durante 40 días y 40 noches. Y al final Dios me perdonó y me dio la orden de propagar por la tierra la raza del Caín. Todo lo que contemplé en esos enigmáticos viajes los escribí en unos relatos breves que conformaron mi primer libro. Un volumen pequeño y escuálito que sin embargo significó para mí la iniciación en los arcanos de la evidencia. El retorno de aquellas excursiones al misterio, de aquellas perigranaciones a edades y provincias apartadas me dejaban exhausto, con sed, con hambre y con un sueño que me cerraba los ojos y me doblaba las piernas. A Ismael le sucedía algo similar, así que nos decíamos adiós rápidamente y cada cual se recostaba en su cama descansar y a recuperar las fuerzas gastadas durante las largas secciones. Una noche a eso de las nueve o nueve y media golpearon a mi puerta. Abrí y vi a Lulu llorando, con el maquillaje corrido y el vestido rasgado. —¿Puedo pasar? —me preguntó abogada y temblorosa. —Claro, sigue. —Gracias. —Acerqué el único asiento que había en la alcoba y yo me senté en el borde de la cama. —¿Qué te pasó? —le dije con preocupación. —Necesito hablar con alguien. —Para eso estamos los amigos, Lulu. —¿Tú siempre eres tan amable? —Lo digo en serio, no por cortesía. —Estoy hecha una mierda, ya no aguanto más. —Mi vida es una porquería, estoy cansada de todo. —Sí, te entiendo. —La policía nos apalea cada vez que le da la gana. Los sádicos y pervertidos andan detrás de nosotras para torturarnos y desfigurarnos. Cada semana desaparecen dos o tres de nosotras. Y para colmo de males ahora aparecieron los famosos grupos de limpieza social que nos consideran basura, escoria, inmundicia, que hay que suprimir. No aguanto más, te lo juro. —¿Qué te pasó hoy? Se bajaron unos tipos de una camioneta con bates de béisbol y nos agarraron a golpes en un callejón sin salida. Mira cómo me dejaron las piernas. Se subió el vestido y me mostró las piernas cubiertas de cardenales y de grandes círculos que estaban empezando a moretarse. Menos mal pude evitar los golpes en la cara. ¡Qué salvajada! Estamos pensando en armarnos, ¿sabes? Comprarnos unos revólveres y quebrar a varios de esos hijos de *** la próxima vez. Se lo tendrían bien merecido. El problema es que son niños ricos y luego la policía nos va a despellejar vivas. Me acerqué al escritorio y agarré la botella de un litro de Coca-Cola y dos vasos plásticos desechables. —¿Quieres un vaso de Coca-Cola? —Gracias. Serví en los dos vasos y le entregué uno al hundú. Ella sacó un pañuelo, se secó la lágrima, se sonó con fuerza y luego bebió con ganas del vaso de gaseosa. —Necesitaba hablar con alguien, continuó. No quería encerrarme en el cuarto como siempre y llorar sola, amargada, como si fuera un ser de otra especie, un animal dañino y peligroso. —No te trates así, pero es que así me hacen sentir la gente. Una cosa es lo que ellos crean y otra cosa es lo que eres. —Si los demás fueran como tú, ¿quieres más? Le pregunté señalándole el vaso vacío. —Un poquito, sí. Serví de nuevo y me atreví a confesarle un interrogante que me producía una gran curiosidad y al que nunca había hecho referencia por considerarlo una parte sustancial de su intimidad. —Lulú, ¿puedo preguntarte algo personal? —Lo que quieras, novelista. —Es muy personal. —¿Lo vas a meter en tu libro? —No sé, no creo. —¿Pero ya escribiste sobre mí? —Sí, claro. Mentí sintiendo la culpa en la garganta. —Bueno, dale, pregunta. —Si te ofendo, me disculpo de antemano. —Dale, suéltalo ya. —¿Tú eres una mujer, mujer? —Ella se río de buena gana. —¿Qué pregunta es esa? —Me refiero a que sí estás operada. —¿Quieres saber si tengo verga? —Me puse rojo de vergüenza. —Más o menos sí, reconocí. —¡Qué bobo eres! Voy a darte una buena explicación para que dejes de ser tan bruto. Hace unos años se puso de moda esa operación. Todas estábamos ahorrando plata para la famosa cirugía. Estaba en furor el bisturí. Entonces, varias de nuestras amigas que ya se habían operado entraron en depresiones crónicas. Tuvieron que recluirse en clínicas especializadas. Y otras se envenenaron, se ahorcaron o se pegaron un tiro. Averiguamos qué estaba pasando y resulta que al suprimir los testículos y el pene desaparecía también una gran parte del placer. Y sobre todo la posibilidad de eyacular, de llegar al orgasmo con tu pareja. Los transexuales operados tenían ahora una vagina. Era la imagen perfecta de una mujer, pero no sentían nada. Era como muñecas de inflar diseñadas para darles placer a otros. Los médicos y los psicólogos sugerían entonces dejar los dos testículos o al menos uno dentro de la nueva vagina. ¿Vagina con testículos? Dije haciendo una mueca de asco. Ese era el problema, que los hombres no se iban a poner esa cara que tú estás poniendo ahora. Perdón. Algunas aceptaron, pero era muy incómodo estar escondiendo el par de huevos. Y muy feo, ¿entiendes? Era una imagen grotesca y de mal gusto. Claro. Así que decidimos quedarnos como estábamos. Tenemos tetas, cintura y culo de mujer. Nos inyectamos hormonas regularmente, pero seguíamos guardando nuestros miembros y nuestros testículos. Ahí radica el placer y una de nuestras principales fuentes de estabilidad emocional. ¿Eso significa que aún puedes acostarte con una mujer? Lulu volvió a reírse. Me dijo con la cara iluminada y radiante. Nosotras llamamos a eso volvernos lesbianas. Pero no, a mí no me gusta. Me siento mal cumpliendo un rol que no me corresponde. A mí me encantan los hombres. Yo soy una mujer completa. ¿Qué vaina tan difícil? Más o menos, una se acostumbra. No me imaginé que fuera tan complicado. ¿Y tú qué, novelista? ¿Tienes alguna noviecita? No tengo tiempo para eso. ¿Y no te acuestas con ninguna? Con prostitutas, a veces. ¡Qué ordinario! A mí me parece normal. Me calma, me tranquiliza. Y después regreso a mis libros con la cabeza despejada. ¿Y eso te lo ordena Ismael? No. ¿Por qué? No sé. Como ustedes son tan raros, se la pasan haciendo brujería y prácticas de magia. Qué va, Lulu. No hay nada extraño en meditar un rato. La gente dice que él te está enseñando hechicería para que lo reemplaces cuando él se retire. Puras habladurías, chismes, nada más. No me vas a meter los dedos en la boca. Él te enseña cosas raras, estoy segura. Yo no quiero ser mago, sino escritor. Allá tú. Consultó su reloj, se pasó la mano por la cabellera desordenada y me dijo. Me voy a dormir, novelista. Gracias por la Coca-Cola. No hay de qué. Se puso de pie y abrió la puerta. Me hizo mucho bien hablar contigo. Ven cuando quieras. Me miró con picardía. ¿Puedo darte un beso? Me preguntó con timidez. Según dónde me lo vayas a dar. En la mejilla, bobo. Pues claro. Me estampó un beso en el cachete. Me dijo al oído. Gracias por todo. Y se fue contoneando las caderas. La encontramos al día siguiente muerta. Con las muñecas abiertas de lado a lado. Y la cama ensangrentada. La policía hizo el levantamiento del cadáver. Y se la llevó en una patrulla de medicina legal para la morgue del hospital de la Hortúa. Nadie le conocía a amigos cercanos o familiares. El dueño de la casa se enfureció porque ella se ve suicidado debiéndole dos meses de arriendo. Gracias por ver el virus. ¡Curto! Que soy la увидie de laثión.